Los mejores productos para mantenerte caliente, batería y ropa calefactable en la lista. He estado usando la Faefana Powerbank durante un mes y estoy muy satisfecho con su función. La pantalla LED digital es muy útil para saber cuánta carga queda, y la entrada USB C15W es muy rápida para recargar el Powerbank. Es extremadamente delgado y cabe fácilmente en mi bolsillo, lo que lo hace muy conveniente para viajar. He utilizado con éxito con mi iPhone 12 Pro, Samsung y Huawei y ha sido compatible con todos ellos. En general, es un gran producto y lo recomendaría a cualquiera que necesite una batería portátil confiable. Estoy muy contenta con mi Powerbank 10.000 de mAh de Augerbe. Es el cargador perfecto para mi iPhone 12 Pro Max, ya que carga rápidamente y es muy cómodo de transportar gracias a su tamaño compacto. El hecho de que sea magnético es una gran ventaja porque el teléfono se adhiere fácilmente, y no se cae mientras se está cargando. La pantalla LED también es muy útil, ya que muestra la capacidad restante de la batería, lo que me permite cargarla a tiempo. En general, estoy muy feliz con este producto, y lo recomendaría a cualquiera que esté buscando un cargador portátil de alta calidad. Recientemente compré la batería ProSmart para mi chaleco térmico y estoy muy satisfecha con su rendimiento. La capacidad de 10.000 de mAh permite hasta 8 horas de calor en mi chaleco, lo que es muy útil en días fríos. Además, se puede cargar con un cable USB, y es muy práctico tenerla en mi bolsa para recargar mi teléfono o cualquier otro dispositivo mientras estoy fuera. La calidad del producto es excelente, y lo recomiendo encarecidamente a cualquier persona que necesite una batería portátil para sus prendas térmicas. He tenido la oportunidad de probar la Big Blue Power Bank, la cual me ha sorprendido gratamente ya que no solo es una batería externa, sino que también funciona como calefacción para la ropa. Es muy útil, especialmente en época de invierno. Además, tiene una capacidad de 10.000 mAh, lo que me ha permitido cargar mi teléfono varias veces sin tener que preocuparme por quedarme sin batería. La conexión por dual USB funciona perfectamente, permitiéndome cargar dos dispositivos al mismo tiempo. Recomendaría este producto a todos aquellos que buscan una solución para mantener sus dispositivos cargados y su cuerpo caliente a la vez. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.